Y de esa manera trabaja la policía municipal con vehículos particulares adaptados con tumbaburros para poder dar servicio. ¿Le comentaron algo señorita? Señorita. Un par de elementos de la policía municipal de Yucatán no supieron qué responderle a una persona que les cuestionaba por qué estaban usando un vehículo aparentemente particular o de uso particular, ya que dicha unidad no contaba con rótulos de alguna corporación policiaca. Ninguno de los dos elementos, tanto el personal masculino como la fémina, tuvo la cortesía de identificarse con el ciudadano, el cual les pedía su nombre. De hecho, ni tuvieron la educación de responderle varias preguntas que les hacía esta persona. Muy buenos días tengan todos ustedes estimados internautas. El día de hoy nos encontramos en la avenida que va para la base naval aquí en Progreso. Algo que me llamó la atención es lo que les voy a mostrar a continuación. Y es una cruda realidad de lo que pasa aquí con Julián Zacarías. Podemos ver aquí prácticamente una unidad Chrysler. Muy buenos días. Son oficiales de patrulla. Oficiales de policía municipal. Una pregunta, ¿por qué su patrulla no está logotipada? ¿Por qué trae placas vencidas? ¿O es un vehículo cualquiera? Pero vienen uniformados. Entonces, ¿están autorizados a utilizar un vehículo cualquiera para cuidar? Y ustedes lo están ocupando prácticamente, entonces lo están vandalizando. ¿Por qué vandalizando? Porque si estaba aquí y lo están ocupando, así como usted me está comentando, pues quiere decir que lo está vandalizando. Ahora, si usted está cumpliendo una misión, porque veo que está coordonada el área, pues tiene que traer una patrulla. ¿Usted es de la policía, no? Pues márquenle a quien le guste a ustedes, yo nomás simplemente estoy informando y estoy documentando. ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Oficial? ¿Cuál es su nombre, perdón? Pues como podemos dar cuenta, la oficial trata de justificar que Julián Zacarías tiene un vehículo, dicen ellos que es un vehículo particular. La placa es la YZZ045A. Ahora, un vehículo particular con tumbaburros les está sirviendo a los elementos de la Policía Municipal de Progreso a resguardar un domicilio que está coordonado. Anótele bien compañerito, Adrián Olivos Nava. La página digital es la Noticia Sin Censura. Para que le anote bien con gusto, ahora yo ya le estoy dando mis datos. ¿Me puede decir cuál es su nombre oficial? Oficial. ¿Cuál es su nombre, perdón? No puede ser, es un oficial, puede estar obligado a dar tus datos. Ahora, lo que yo te puedo decir es que te rasures de perdida para que des una buena imagen, compañero. Hacéate de perdida. Pues como ustedes lo están viendo, si toman datos, les piden los datos, dicen que no tiene por qué dar ningún dato. Prácticamente no está presentable. Y pues es algo asombroso, ¿no? Ver cómo están realizando su trabajo. Como dijo la oficial, en un vehículo particular. Al parecer, este domicilio es el que están resguardando. Señor alcalde, Julián Zacarías. Prácticamente vea y mande su vehículo particular a que le cambien las placas. Señor gobernador, dígale a su alcalde que vaya al módulo de placas, a que cambie las placas, son placas atrasadas, y a que le ponga logotipos a su vehículo. Toda vez de que la policía municipal está utilizando este vehículo para cuidar y salvaguardar, pues prácticamente un domicilio que está acordonado. Ahí está, señores. De esa manera trabaja Julián Zacarías en progreso, y de esa manera trabaja la policía municipal con vehículos particulares adaptados con tumbaburros para poder dar servicio. ¿Le comentaron algo, señorita? Señorita. ¿Le comentaron algo? Pues ahí está, señores. Pues la falta de respeto, la falta de educación, por la evidencia que se le está dando. Pues vamos a continuar, señores. Qué triste que Julián Zacarías trabaje con un vehículo particular, como nos expresó la oficial. Qué triste que el otro oficial diga que no se puede identificar. Y lo más triste es que estén dando un servicio a la comunidad en patrullas que no tienen ni logotipo y que no están emplacadas. Alejandro, pues sí me importa, señor, porque ese tipo de servicio los paga la comunidad, los pagan los ciudadanos. Yo no quiero hueso de la policía, mi amigo. No, has de ser tú un policía frustrado, como los señores que están ahí tomando fotografías para poder evidenciar. No dan ni siquiera sus nombres, no se asean, están mal rasurados, una patrulla civil. No están ni siquiera identificados, pero sí vienen a hostigar. Ese es el servicio que da Julián Zacarías en frente a la región naval. Qué triste, la verdad. Hay que enseñarle un poquito de educación a esos policías. Pues así es, señores. Francisco dice, son ratas con uniforme. Ya les ha acabado la mina de oro. Así es. Hay que exhibirlos como lo que son. Dice Mario, oiga amigo, se está metiendo en mucho con todos los oficiales de la policía. Y si así va a poder ustedes muchos seguidores. Así va a perder ustedes muchos seguidores. Deje que la policía, ya sea municipal o estatal, trabaje. Perdón por la palabra, pero usted es un mamón. Gracias Mario, gracias. Pues yo te voy a decir una cosa. Las personas tienen dos opciones y son muy respetadas. Te siguen o no te siguen. Les gusta lo que se informa o no les gusta. Son libres de expresarse. Son libres de seguir decidiendo. Son libres de decir o tomar en cuenta lo que siguen y a quién siguen. Si los pierdo o no los pierdo, pues se les agradece el momento que estuvieron aquí presentes. Dices que soy mamón. No soy mamón, soy realista. Exhibo las cosas como son. No tienen por qué estar en un vehículo particular. Menos si está identificado. Si tú no manejas, es porque posiblemente no esté dentro de tus posibilidades de comprar un vehículo. Pero todas las personas que tienen vehículo entenderán que si exigen las placas y los exigen. Te llevan al corralón. Y estos por qué no ponen sus placas al día. De qué privilegios gozan. Todos somos parejos en esta ciudadanía. Todos. Alejandro, pues rasúralo. No señor, no tengo por qué rasurar a nadie. Ya te dije. La educación y la imagen de cada uno de nosotros en nuestros trabajos es lo que habla por el bien de nosotros. Ellos son servidores públicos. Les pagan un salario con el dinero de los impuestos. Entonces, señores, si ustedes lo toman a mal, ese es problema de ustedes. Los señores tienen que estar presentables porque es un trabajo, les pagan por un trabajo, les pagan por servir, les pagan por venir a presentarse. No lo están haciendo de gratis. Así es, señores. Y ellos tienen que cumplir cabalmente con cada una de las cosas que salían porque les pagan del erario público. Entonces, a todos los que no les guste que exhiban a los policías han de ser familiares, han de ser queridos, han de ser sus amantes. Entonces, como dicen ustedes aquí en Yucatán, han de ser su sketch, o sea, han de ser algo. Por eso les duele que se les exhiba. Entonces, ellos también tienen que cumplir porque son vehículos. Son vehículos. Y los vehículos tienen que estar arreglados al 100% porque también pagan impuestos. Dale, no les regalan un peso. Se les paga del erario público. Y si no les gusta que se les exhiba, entonces que se pongan a trabajar, a vendiendo dulces o en otro lado. Pasen muy buen día, señores. Y agradezco, agradezco a las personas que me siguen. Y las personas que me siguieron y dejaron de seguirme, les agradezco y que Dios les bendiga. Pasen buen día. Vamos a seguir dándole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!